Hola a todos, aquí les habla Daniela Santiago y hoy les voy a mostrar otra propiedad New Construction Cave. Está divina, listas para que se mueven mañana. Entramos, me encanta el olor a nuevo, fresco. A la izquierda nos vamos a encontrar con una habitación que perfectamente la podríamos organizar como oficina o como una. La habitación, porque está súper amplia. Vamos a ver el closet. Definitivamente me pareció grande. Tiene un tamaño muy decente. Sigamos por aquí. Comedorcito o sala, quedaría divino, muy buen espacio. Llegamos a la cocina. La alacena, que por favor nunca nos falte la comida. Háblenme de estos gabinetes. O sea, este color me encanta, están súper espaciosos. Esta constructora también provee todo lo que son microondas, estufa, dishwasher. Tiene muy buena iluminación. Me encanta que tiene zona verde para nuestros animalitos. Aquí nos vamos a encontrar otra habitación. Uuuh, esta me encanta. Estamos hablando del máster, súper amplio. Aquí está el closet. Nos vamos a dirigir hacia el baño. Este baño está de show. Súper amplio. Me encanta que las duchas son un poco diferentes. Aquí tenemos muy buen almacenamiento, incluyendo los gabinetes que están aquí abajo. Uuuh, esta zona me encanta. Puede ser para el café, puede ser para poner mitad café, mitad barrita. A la izquierda nos vamos a encontrar con las otras dos habitaciones, pero a la izquierda primero está el baño. Mmm, se me había olvidado esta parte tan importante. Aquí nos vamos a encontrar el garaje. La verdad está súper amplio. Caben dos carros. Tercera habitación. Amplia. Muy cómoda. Con su respectivo closet, su respectiva ventana, que nos entre iluminación, luz del día. Y aquí vamos a la cuarta. Me encanta la ventana. Súper amplia, súper cómoda. Respectivo closet. Y esta casa está para que se hubieran mudado ayer. Aquí les voy a dejar toda la información de Ángel Santiago, 240-919-0877. Comuníquense con él si tienen algún tipo de pregunta o les gustaría más información sobre algo. O simplemente coméntenos en este video. Que tengan un buen día. La que les mostró la casa fue Daniela Santiago. Y también una foto. Gracias.